Se que trago y suelta tu melena Déjame envolver esa cadera Dame un poco de ceburinera Pero de manera sincera Sabes bien que tú eres la primera A las otras las dejo en espera Dame un poco de ceburinera Pero de manera sincera Doy todo lo que soy por ti Tú me gustas Te veo tan divina que asusta Prometo hacértelo sentir Con dulzura El ritmo en la afro-vima que oscura I can't remember Alguna nena Con esa pemba Tan única Hazme lo que quieras Conmigo lo que quieras No soy más que un cualquiera Para semejante fiera Y pareciera Que no lo mereciera Para siempre quisiera Tenerte aquí Y jugar a ser adolescente Sexo de pendientes Tu fruta y un diente Entre copa y copa Entro pa' tu vientre Mientras que lo sientes Te pone caliente Y que el verano no sucede en vano Menos sin mis manos Tengo tan cercano Montes y pantanos Llenos de tu encanto Vamos a pintarnos Hasta el día siguiente Y si la vida te lo da Míralo como oportunidad Unica No te quedes mirando Como si nada Mucho meditar Mucha matemática Te vas a marear Veo tan baleadas Tus sentimientos Hay que malearnos un poco Pa'l centro y adentro Vamos a maquiar El animal que llevamos dentro Y en el orgasmo Darnos el encuentro Doy todo lo que soy por ti Tú me gustas Te veo tan divina Que asusta Prometo hacértelo sentir Con dulzura Al ritmo Al afro Vima Que oscura Con dulzura Al ritmo Al afro Vima Que oscura Con dulzura Al ritmo Al afro Vima Que oscura Magia Que oscura Coach Music Milo En Welcome 21 Jeje 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 Jeje